Las placas simáticas ofrecen la posibilidad de visualizar el sonido y su frecuencia. Cada frecuencia tiene su propio patrón geométrico. La frecuencia, la energía y la vibración moldean el mundo físico que nos rodea. Los antiguos tenían un profundo conocimiento de esto y reflejaron la geometría en sus edificios. Las iglesias nunca existieron. Estos edificios no se usaban para el culto, en cambio para curar con frecuencia y sonido. Ya que tu cuerpo es 80% agua, la frecuencia producida por los órganos dentro de estas catedrales curaba a las personas en el edificio. Se llamaban órganos porque curaban los órganos. Cada palabra que dices y escuchas, cada pensamiento que tienes y cada emoción que sientes es una frecuencia simática que te beneficia o te destruye. Hubo un periodo de tiempo en el que todas las campanas de curación antiguas fueron tomadas y destruidas. Necesitamos rebelarnos contra los edificios con estas frecuencias sanadoras. No mucho después, cambiaron la melodía musical estándar a 440 Hz, que es perjudicial para el cerebro y nuestras células. Por eso me mantengo alejado de Spotify, Apple Music y YouTube para la música. Experimenta ritmos binaurales genuinos con Mindwave Hub. Producen pistas de meditación, pistas de genisincronización y todo tipo de grandes frecuencias que te beneficiarán.